Buenas noches, comenzamos con información de última hora. No está descartada la posible extradición de El Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos. Según fuentes de Univisión, la decisión final dependerá de conversaciones de alto nivel entre autoridades de los dos países. En caso tal, se buscaría una vía jurídica para revocar el amparo concedido al recién detenido. De otro lado, fuentes periodísticas indican que Guzmán habría confesado ante agentes que lo transportaron en avión hasta la Ciudad de México que ha participado entre 2.000 y 3.000 asesinatos. Además, habría asegurado que no participó en la muerte del cardenal Posadas Ocampo y que su fortuna, lo de su fortuna, es un invento de la revista Forbes. Hay más revelaciones con Bill Matarazona. El procurador mexicano Jesús Murillo Caram reveló hoy en exclusiva a Raúl Pembert de Univisión 45 de Houston, Texas que la misteriosa mujer que acompañaba al Chapo Guzmán en el momento de su captura fue en efecto su más reciente esposa, la exreina de belleza Emma Coronel. Además, confirmó el procurador que las hijas gemelas de la pareja estaban en el hotel donde arrestaron al Chapo. Emma Coronel fue dejada en libertad porque las autoridades mexicanas no tienen ningún proceso o acusación en su contra. Además, según las leyes mexicanas, en un caso judicial como este, la esposa del inculpado no puede declarar en contra de su cónyuge. El Chapo se enamoró de Emma Coronel cuando ella tenía 17 años y participaba en un concurso de belleza que él le ayudó a ganar. Al año siguiente se casaron. En el 2012, el Chapo la envió a un hospital en California para que diera a luz a las gemelas de la pareja. Emma Coronel es ciudadana estadounidense. 13 años duró la persecución al Chapo Guzmán y el operativo de su captura tan solo 7 minutos. Después de que las autoridades ingresaron al apartahotel en Mazatlán donde se escondía el Chapo, los hombres de la Marina capturaron a su guardaespaldas que estaba medio dormido en el lobby del hotel. Luego una unidad de fuerzas especiales subió hasta el apartamento 401. Colpearon la puerta dos veces mientras le gritaban, Somos de la Marina, ríndete Chapo, no te resistas, el edificio está rodeado. Como no respondió, los uniformados forzaron la puerta de entrada del apartamento de dos habitaciones y buscaron rápidamente sus objetivos. El Chapo estaba dentro del baño y las fuerzas especiales le gritaron, Chapo, ríndete o si no te vamos a disparar. El Chapo abrió la puerta pero luego la cerró. Las fuerzas especiales le repitieron que se rindiera y el hombre se entregó. Este logro institucional nos alienta a seguir adelante, trabajando con pasión y entrega para demostrar que sí es posible lograr un México en paz. La colaboración de Estados Unidos fue crucial en la operación. Y en este caso en particular tuvimos bastante apoyo de las agencias norteamericanas en cuanto a las actividades que ellos detectan dentro del territorio norteamericano y que nos permitieron cuadrar con nuestra información para poder tener ubicación. Bueno y después del operativo las autoridades dejaron en libertad a la cocinera que acompañaba al Chapo y a su esposa. Las dos hijas de la pareja están con la exreina de belleza y en teoría pueden viajar a Estados Unidos cuando quieran, ya que madre e hijas son ciudadanas estadounidenses. Analistas en México creen que debido a la presión de Estados Unidos es muy posible que el Chapo Guzmán sea extraditado pronto a Estados Unidos. Ilia. Seguiremos esta noticia. Muchísimas gracias Vilma por tu información. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.